Hola les habla la Biblia del Fúrgol del Fúrgol en este video vamos a hablar de el murcio y rojas, el riesgo calculado y de lo lindo que sea esta pizarra como siempre les recuerdo que voy acá sin pauta sin edición, sin teleprompter grabando todo desde mi celular y hablo así un poco lento para poder conectar una idea con la siguiente sin hacer largas pausas o carme en blanco también les recuerdo que ahora tenemos tres enlaces donde nos pueden hacer donaciones flow.cl desde chile patreon y gofundme así que ahora pasamos a este video que lo teníamos un poco en deuda con nosotros mismos no tanto con ustedes pero sí porque habíamos dicho que nos preguntaron alguna vez en alguno de los comentarios que dijéramos nuestra oncena ideal de la selección histórica de chile ok, pues nosotros en realidad no nos gusta hacer ese tipo de jueguitos o ese tipo de selección ideal entonces no nos interesó mucho pero sí respondimos con un comentario donde mencionamos a este jugador Francisco Rojas y luego hace muy poco o hace poco este jugador fue Trendy Tropic en las redes sociales porque algunas personas o muchas lo consideran como que sí como el mejor lateral izquierdo de la selección chilena luego de ese suceso se generó un debate acerca de Bocellu acerca del Francisco Rojas y entonces acá en este canal vamos a defender nuestra propuesta nuestra nominación de Francisco Rojas a ese puesto de honor ok entonces vamos a hablar un poco de el Musi Rojas vamos a suponer que atacamos para allá entonces él es un lateral izquierdo que juega allí en materia defensiva digamos que él no era un marcador ok él era más bien un bloqueador ok un jugador que trataba de posicionarse entre la pelota y el arco para bloquear o entre la pelota y otro posible jugador rival para que el pase no ocurriese y también era un jugador que tenía muy buena presión en materia defensiva básicamente esos dos eran sus mayores atributos la marca personal o la marca no era su mayor atributo luego tenemos que él era un jugador muy rápido por lo cual lo podíamos conseguir básicamente en cualquier parte de la cancha porque él era un jugador muy rápido era un jugador que le gustaba irse al ataque y colaborar era un jugador que tenía buena vocación ok tanto en defensa como en ataque es un jugador que podía jugar en cualquier parte de la cancha no como punto de partida pero sí teniendo su referencia de lateral izquierdo él muchas veces lo veíamos como un 5 donde iba a presionar ok pero como era un jugador muy rápido él siempre alcanzaba a regresar a su posición también era un jugador que cuando se iba al ataque o incluso en materia defensiva era un jugador impredecible ok porque él tenía un enganche que le servía para pasarse jugadores ya fuese en defensa o en ataque y también era un jugador impredecible en cuanto a su posición la posición en la que él se ubicaba ok también era un jugador que tenía pase corto muy bien muy buen pase corto para la salida pase corto seguro para la salida y era un jugador que tenía algo de centro si bien no era un especialista si tenía algo de centro ahora vamos a comentar un poco uno porque el video se llama el riesgo calculado que digamos que este sí que era lo que lo define a él en forma general el riesgo calculado él era un jugador que él siempre conocía de lo que eran capaces sus compañeros él siempre conocía muy bien los atributos de sus compañeros y de lo que sus compañeros eran capaces o no entonces él siempre cuando decidía salirse de su posición él más o menos ya calculaba si el riesgo valía o no la pena y hasta dónde él qué tan lejos él podía llegar ok entonces esto fue lo que lo hizo a él un gran jugador ahora vamos a pasar a un pequeño incidente donde vamos a definitivamente limpiar el nombre de Francisco Rojas ok o al menos vamos a hacer el intento porque muchas personas o algunas lo culpan a Francisco Rojas de un error ok que originó el segundo gol de Italia en el mundial de Francia 98 pero Francisco Rojas no tuvo nada que ver con ese gol ok hubo un pequeño incidente donde Francisco Rojas cometió un fallo pero como él era un jugador tan rápido él logró regresar inmediatamente a la zona donde estaba el peligro de hecho Francisco Rojas está allí al ladito cuando su compañero comete el penal él estaba allí ok entonces él calculó también él calculó muy bien su riesgo lo hizo de manera tan eficiente que él logró regresar a la zona donde se pudo haber generado el peligro pero él nunca esperó que su compañero no tomara las precauciones para evitar un penal eso él no se lo esperó y creo que el jugador que cometió el penal tampoco se lo esperó quizás fue algo inconsciente ok pero Francisco Rojas no tiene ninguna responsabilidad con ese penal y lo otro que la otra razón por la que elegimos a Francisco Rojas para ese puesto de honor es porque nos ponemos en el lugar de el DT ok si nosotros hubiésemos tenido como jugador en nuestro equipo si nosotros hubiésemos estado en la dirección técnica de alguno de los equipos donde jugó Bocellur posiblemente no hubiésemos hecho de Bocellur un mejor jugador de lo que es actualmente o quizás un poquitito mejor pero en el caso de Francisco Rojas él tenía mucho potencial de hecho fue un buen jugador pero si hubiese estado a cargo de la dirección técnica de nosotros hubiese sido un jugador mucho más grande de lo que fue entonces por esa razón también lo elegimos para esa mención de honor hay hay muchas muchos atributos o mucho potencial que ningún técnico supo explotar de Francisco Rojas o al menos eso lo lo reconocemos en este canal él nunca tuvo un gran DT como si lo estuviera en Bocellur por ejemplo que tuvo a Marcelo Bielsa estuvo a otros DTs que consideramos importantes en este canal Francisco Rojas nunca tuvo esa posibilidad y aún así lo consideramos que está levemente más arriba que Bocellur pero las comparaciones tampoco nos gusta pero como sabemos que el debate está entre esos dos jugadores no nos queda otra que hacer esa comparación entonces esto ha sido todo por este video ok este es el DT que si nosotros hubiésemos tenido bajo nuestra dirección a Francisco Rojas lo hubiésemos hecho un gran jugador más de lo que fue entonces por eso decimos el riesgo calculado eso ha sido todo por este video si les gustó le pueden dar a like manito para arriba me gusta lo pueden compartir así más personas lo pueden ver no olviden suscribirse si aún no lo han hecho para que así les llegue una notificación y les recuerdo una vez más que tenemos la página de los enlaces de flop.cl en Chile Patreon y GoFundMe por si acaso nos quieren hacer una donación y se despegue de ustedes la Biblia del Fúrgol del Fúrgol la Biblia del Gracias.